Hey buenas a todos, aquí Brian con un nuevo vídeo y estamos en GTA IV y nos encontramos a unos hackers, un amigo que se llama Álvaro y yo y mirad que íbamos en un Triceratops, o sea, esto ya es bestial y uno ahí que iba conduciendo un avión por el aeropuerto y de todo, hacían aparecer aviones, barcos, como veis aquí la moto Triceratops, de todo y bueno, espero que os guste, like favorito si os ha gustado y nos vemos en un nuevo vídeo